hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad no traigo nada que ver con juegos pero sí choques, choques estúpidos que no se han debido haber producido y muchas veces son hechos por descuidos y vamos a analizarlos un poco si es que podemos o por lo menos cuidado no 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 dios yo no los he visto los estoy viendo ahora que estoy grabando la voz pero más que todo para que los vean una recopilación que he tomado de internet de algunos choques y bueno los subo para que los veáis muchas veces son por descuido otras veces son tonterías y cuando es con nieve hay que tener mucha precaución si estás conduciendo si piensas conducir pues hay que tomar muchas precauciones no se puede estar así por la vida mira por ejemplo disculpad el autobús como va a ir del canal de la derecha hacia allá como veis muchos son de los países eslabos países del este aunque hay otros que son americanos mira 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 uy dios casi le da casi le da yo no sé cómo como no le dio bueno algunos que no tienen sonido otro que sí y a ver un voy yo pensé que el autobús de la izquierda pero es que creo que fue culpa del autobús de la derecha mírame este mírame este como conduce claro normal que te vas adiós hasta luego es que de verdad la gente no puedes conducir con alta velocidad cuando el piso está mojado con nieve mira ahora y está mojado y con nieve uy claro el otro viene de frente se salvó el que no estaba grabando y también muchas veces tenemos la suerte de que hay personas que tienen la cámara en el coche y este uy mira 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 si es una ambulancia no me fijé lo que era realmente pero grave cuidado aquí no es la misma si mira 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 es la misma toma que fuerte y aquí un peatón cruzando se ve que veis el autobús y pero es que no hay pasado un paso de cebra es que también de verdad de gente de todo tipo los que conducen muchas veces son culpas de los de los peatones en este caso una salida el 9 es una mujer que no ve no no vio o no bueno vamos a ver qué le sucede a este este se va entrando es claro 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 que tienen que cuando se con precaución así no puedes ir y el otro se escapa ves fue culpa un poco también del otro o lo vio y no es incapaz de pararse no 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 es que tiene que meterse con mucha precaución son dos vías con dos carriles mejor dicho bueno mira 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 esto sucede a mí me pasó algo muy parecido a lo anterior en la vida real que suena como se detiene allí se tiene por eso se escuchaba ese estruendo súper fuerte bueno y aquí es que mira la velocidad con la que iba el coche independientemente se tiene prioridad tienes que con más precaución porque no sabes en qué momento frena el otro yo siempre tengo esa precaución seguramente vino la patrulla detrás ahí está la patrulla detrás ambulancia pensaba y claro claro la culpa también de la patrulla por más que tienes prioridad tienes que tener precaución mira el otro lo destrozó un accidente muy muy fuerte a pudo haber matado a alguien si es que no lo hizo pero en este caso si tenemos paso de cebra veo la chica claro qué pasa que ambos creen tener prioridad por lo que veo los otros están parados los que están a la izquierda por lo tanto el semáforo de ellos estaba rojo y el otro pasó a toda velocidad los dos pasaron ay dios mío mira mírame esto es que se ve que lo golpearon y se vino hasta este como digo mucho tenemos la suerte que muchos tienen cámaras en el coche mira mira cómo va claro que causa el accidente y sigue y sigue recto mira mira esa camioneta se va la camioneta blanca la veis al fondo se va el ocasionante del accidente mira el de la izquierda como se volteó y se va y el camión sí que también es que la gente no tiene corre con la consecuencia del otro dios mío esto pasa algo así de miedo a mira 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 uno se voltea menos mal que no tiene un coche debajo dios mío menos mal que no tiene un coche debajo pero para pararse a ayudarle hombre no sé yo me pararía y ayudaría este va por el carril contrario se habrá dormido muchas veces puede ser que se duerme o tiene un accidente cardíaco o algo mira mira el accidente que ha ocasionado pero si es por la extracción pena máxima pues muchas veces veo mucha gente conduciendo con móviles en la mano y móviles hablando por móviles y otros viendo el móvil como buscando la canción mucho van buscando la canción spotify lo que sea y jugando jugando no creo pero buscando canciones lo que sea y si da problemas a esta moto se le va se le fue se le fue la moto aquí estamos de noche y mira mira claro la culpa de la violeta blanca que pasa no vio que venía un coche a toda velocidad tengo ganas de montar una cámara de esta a ver qué sucede es que veo cada burro conduciendo yo vivo en madrid cada burro porque yo todos los días voy al trabajo en coche que parece que nos van a la otra escuela mira a veces y cayó bien pero los climaticos claro mal pobre qué susto no sé de quién fue la culpa y esto mira mira cómo se meten se va a meter al claro pero este también va a toda velocidad baja la velocidad un poco que cuesta vas a llegar a casa cinco minutos cinco segundos más tarde no o no un ciclista de la protección que tiene su cuerpo más nada o no bueno vamos a continuar y aquí este va metiéndose poco a poco claro seguramente a la derecha vendrá aquí no y no vio la camioneta blanca es que el coche negro de verdad es que cada estúpido eso fue un choque estúpido porque el suelo no estaba ni mojado ni nada como en este caso que está mojado el accidente muy grave muy grave hay que estar muy atento cuando se conduce no se puede ir a la ligera mira que cuesta bajar la velocidad en un cruce por eso pasan esas cosas a ver en este caso no ves ambos 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 tienen la culpa ambos deberían haber bajado la velocidad mira el accidente al otro que no tiene nada que ver estaba paradito tranquilito y estoy pasando el camión pero a una velocidad lenta va lento uy uy mira 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 lo que ha hecho y seguramente siguió el que pasó el camión porque muchas veces pasa esto mira mira mí me he visto este tiene diarrea en la parte de atrás por cierto diarrea en portugués ¿sabes cómo se dice? cascada do traseiro esa tenía cascada do traseiro porque no puedes ir así a esa velocidad mira este claro claro con neblina vas a tratar de pasar a un camión por favor y este se para a ver qué pasa es normal es lo que se tiene que hacer sin comentario en ese lugar la cosa bueno uy no 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 mira eso cómo va qué pena yo muestro esto porque quiero que vosotros veáis que hay que tener cuidado uy mira esto pasa mucho muchas veces porque un coche sigue al otro y el otro sigue hay que tener mucho cuidado mucha precaución el volante no se lo tiene uno que tomar la ligera son tu vida y la de otros mira mira esto es tu vida y es la de otros los que está peligro pero esto también no bajó la velocidad no bajó la velocidad y este tiene un niño son chinas Porque veo letrita china. Sí, sí. No me veas que el camión... ¡Uy! El autobús de Dios. Es que... Choque estúpido. Eso es un choque estúpido. ¿Y este camión? Se lleva el coche. ¿Ve? Destrozo, eh. Destrozo. Destrozo. Un choque estúpido. Ese fue un choque súper estúpido. Y en este caso mira, mira, mira. Es que la camioneta también. Y este coche tampoco bajó la velocidad porque tiene prioridad. ¿Pero qué te cuesta bajar la velocidad? Bueno. Esto se incorpora. Claro, y al azul le da... Y este sigue. Va a seguir y se va. Y al azul le ocasiona el accidente. Me da rabia los que ocasionan el accidente se van después. Mira, está blanco. ¡Uy! Dios. ¡Uy! Y ocasiona el accidente. Este azul también. Mira. Así que en la autopista hay que tener mucha, mucha precaución. Si te dice 100 kilómetros máximo pues ve a 100 o a 90. ¿Qué te cuesta? Porque tienes que ir más rápido. Mira esto. Bueno. Un día soleado. Un poquito de nubes. No se quita. ¡Ey! ¡Madre de Dios! Ese es otro peligro. Ese es otro peligro. Y el coche se va. Ah, no. Se va para. Se va para. ¡Oh! Y este está en el carril contrario creo. ¡Uy! Mira, mira. Es que está en el carril contrario. Claro. De verdad. Los choques más estúpidos. Bueno, en este caso. Este puede bajar la velocidad. ¿Por qué no baja la velocidad? Seguramente estaba distraído. Seguramente estaba distraído. La cámara sigue puesta. La cámara está fija. Él no está grabando. Bueno. Como digo, mira. Este ocasionó el accidente. ¡Uy! ¡Se va! ¡Mira! El coche se va. Ah, no. Sí. Y ahora se va. Es que son de verdad. Los ocasionó el accidente y después se van. Es que están muy atentos. Me da rabia. Esa es historia. Dios mío. Me ha reventado. Mira, hasta la matrícula se la sacó. ¿Se tiene una cámara con ojos de pez? ¿Sería eso? ¿Ey? Bueno, 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 bueno. Eso sí puede que hace un accidente. En este caso el tractor le van a dar. Uy, con esa pala no me imagino que se le meta nadie. O por debajo. ¡Ey! Mira, mira, mira. El azul es un abusador. Ay, no. Y pide disculpas con la mano. Así que de verdad. Ay, Dios mío. Esto es el autopista. ¡Mira! Eso sí que es grave también. Eso pesa. Lleva velocidad. Es un golpe mortal. Mira, mira. ¡Mira! Eso sí que es grave también. Qué feo, eh. Bueno, menos mal que cayó en el coche ese azul y ya. Pero es grave. Es grave. ¿Qué son tanques? Uy, que me pase por arriba. ¡Uy! Uy, 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 uy. Qué bien la ciudad puede llevar ese tanque para patinar. Y me imagino que se parará, ¿o no? ¡Ahhh! Pero en este caso es súper maravilloso. Feo, ¿ah? Feo, feo, feo. Y este es un accidente que ya existe. Uy, feo, feo. Me da muchas cosas esos accidentes. Son vidas lo que se está dentro. La vida de seres humanos. Uy, mira, mira. Es que es la camioneta blanca. Es la camioneta blanca. Es la camioneta blanca. Que no paras. No paras. Sí, doctor. Joder, puta. Perdón, perdón. De la rabia. Mira, eh. Los dos, los dos. Porque los dos tampoco bajan velocidad. Y los demás siguen porque se van. Tienen cosas que hacer. Tienen un almuerzo, una cena. Y se van. Que de verdad. No digo que se queden. Pero por lo menos se corren. Mira, mira, mira. Es que este coche. ¿Cuántos coches hemos visto así? ¿Qué preocupa por una cámara? Tantas burradas que se ven en Madrid. Y me imagino que otra ciudad importante. Roma, Barcelona, París. Uy, ¿y este? Uy, ¿y este? Yo creo que el camion se puso, se distrajo viendo el otro. A menos que haya visto un choque delante o algo. No sé. No sé. Y en este caso, mira, el camión. ¿Qué le pasó al camión? Por querer pasar. Mira, 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 mira. Ay, Dios. Ir al coche blanco sin ver. No puede ser el paso. No puede parar. Ahí está. Y sigue. O es un coche robado, también puede ser. Bueno, seguimos. Este coche. El coche negro. Y el blanco. Es que es blanco. Es un choque estúpido. Ambos coches tienen que bajar velocidad. Tienen, ¿cómo se dice? Catarata, ultraseña. Mira este. ¿Qué le ha pasado? Tiene diarrea. Bueno, mira. Este coche gris. Tiene que parar, tío. Tiene que parar. Ahí está. Come maleza, desgraciado. Come maleza. Qué asqueroso. Tiene que parar. No para. La gente no para. ¿Qué sucede? Ahí el del... Hay que tener cuidado, porque van... Mira la velocidad. No lleva mucha velocidad, pero para estar en la ciudad, sí. Mira, mira, mira. Claro. Ahí está. Toma tu tomate. Se le cuesta ahí un poco más de espacio. Y este se va. Se le va, se le va el coche. Baja la velocidad. Baja. Una maniobra estúpida y se le fue. No baja la velocidad. Bueno, en este caso el camión creo que no aguantaba más. Y mira. Tiene que entregar la carga. Ahí está. Entregándola allí. Por torpe. ¿Qué le cuesta bajar la velocidad? ¿Y el gris se va? No se detiene. O se va, no sé. Bueno, este se va a incorporar. Me imagino que... Ah, no. ¿Qué le ha pasado a ese? ¿Qué dirán? Es la voz. Mira, ese se ha ido. Me voy a poner los nervios de punta. Porque me imagino que voy ahí de copiloto. Y cuando vas de copiloto no puedo hacer nada. Este tiene que parar. Es una rotonda. Tienes que parar, tío. Tienes que parar. Tienes que parar. Tienes que parar. Tiene diarrea. Cuidado. ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira. Pobre coche de delante. El blanco. Lo volvió porquería. Pero este es oscuro. También este iba distraído. Porque sabía que estaban como detenidos, ¿no? O baja velocidad. Mira, está parado. Tío, está parado. ¿Qué te cuesta bajar la velocidad? Bueno, piso mojado, señores. Como ahora hay coche. Aceleran. Y bueno, se les va. Se les va. Se va. Y claro. Se está un poco entre el otro. ¿Qué vas a hacer? Baja la velocidad. Mira, mira, mírame. Adiós. Culpa del gris. Esa culpa es del gris. Este lleva su musiquita aquí. Distraído. La culpa es del que se está metiendo. Pero este tiene que bajar la velocidad. Aunque iba a buena velocidad. Yo creo que no iba tan rápido. Pero el gris. Ese que está delante. Tuvo la culpa. Aquí los coches están detenidos. Estornuda. Mira. Es que la camioneta. Es culpa de la camioneta. Que va a dar la vuelta ahí. Mira, mírame esto. Mírame esto. Qué horrible, ¿eh? Pero es que es un accidente súper tonto. Ese. ¿Por qué se mete así? ¿Qué tiene? Te enreda. Vuelvo a hablar de lo mismo. Me cuesta bajar la velocidad. Mira, mira. Este coche ha volteado. Me da impotencia. Y rabia. Y ese, mira. Ese se distrajo. Ese estaba leyendo el WhatsApp. Esqueroso. Por cierto, cara en la gasolina. Jeje. Bueno. Ey, mira, mira. Mira, mira, mira. No creo que no haya cruce. Simplemente se despistó. Uy, mira la blanca. Se está incorporando. A ver qué sucede. Uno para la izquierda. Uno para la derecha. No vio. No vio el camión. Seguramente estaba viendo por el retrovisor. Si venía un coche, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Y el semáforo rojo. ¿Lo habéis visto? El semáforo estaba rojo para el coche rojo. Y ahí. Ahí ya pasó algo. Un accidente. Uy. Y le dio al camión. Por el humo. No era accidente. Era humo. Horrible. Bueno, con nieve tiene que bajar la velocidad. Uy. Uy. Vaya, vaya, vaya. Puede pasar. Puede pasar también. Puede pasar también. Bueno, vamos con nieve, señores. Sí. Baja la velocidad. ¿Pero por qué? Claro. Ahí va. Ahí va. El árbol. Ahí va. Son un imán. El árbol es un imán. Chupa los coches. Pero ves el que hay nieve, pues va a la velocidad. Este le da. Ey, la ruedita. Tócale. Qué asqueroso, de verdad. Colpa el camión. Aquí la moto. Mira. Es una patrulla. Uy, 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 uy. Marronazo. Marronazo que el camión. Y este con la puerta abierta. Bueno. Ey, ey, ey. No, el rojo. Uy. Este estaba comiendo algo porque saltó todo. Oh, mira, mira. Enfrente, mira la camioneta. Ay. ¿Y este? Está parándose. Uy. Uf. Culpa de todo. De la camioneta blanca, sobre todo. ¿Qué era? Una nava. Nava. Opa. 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 Cuidado. Es que con nieve, amigo. Con nieve. Con nieve. Con nieve. Baje la velocidad. ¿Qué te cuesta? Aquí también. Pisa un poco el suelo un poquito mojado con nieve. Agua-nieve. Y mira. Mira. Eh. Eh. No frene. No claves los frenos que te vas. Adiós. Hasta luego. Y es que había un accidente. Bueno. Es que... Uy. Alguien le dio. Alguien le dio atrás. Mira, este le dio. Uf. Y por delante también. No. Se salvó delante, pero atrás le dieron. Horrible. Y este mira. Uy. Este pasó alguien. Claro. Has pasado alguien con esa nieve. Y toma tu merecido. No te arriesgues. ¿Por qué el riesgo? Muchas veces, esto mira. Ocasiona un choque a personas que no tienen nada que ver ahí. Chocan a personas que están inocentes. Conduciendo a normal y los chocan. Mira. Ocasiona. Ocasiona. Culpa de ambos. Culpa de ambos. Bueno. Vamos a seguir. Espero que os guste esta serie que estoy trayendo. Si te gusta, bueno, voy a seguir subiendo algunos videos así de recopilación de accidentes que estoy tomando. Los uno. Siempre el editor de Sony me da problemas. Pero bueno, para que veamos lo que no se debe hacer. Que muchas veces son un choque estúpido. Uy, mirame esto. Mirame esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí va. Uy, casi lo tope ya. Bueno, bueno, bueno. Bueno, si te gusta dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete al canal si no lo estás. Voy a seguir subiendo juegos, pero también subiré un poco de esto. Mira este choque tonto, un choque estúpido. Como dije, dale like, coméntalo y compártelo. ¡Uy! Mira, 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 mira. ¿Y el editor? ¿Para dónde iba? ¿Para dónde iba el editor? Aquí está una especie de rotonda. ¿Eh? ¿Eh? Uf. Pero... Bueno, señores. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao. Besos. Chao. Uh. Chao. Chao.